Y ya yendo hacia el caso español. El caso español, yo como estoy diciéndolo en este día, es que no es en balde, ni es una cosa casual, que Winnie esté aquí hoy. Y que en un día en el que esta campaña Iguales se lanza en 50 países, el lanzamiento global sea aquí en España. Y la razón es porque somos un pésimo ejemplo. España es el segundo país más desigual de toda la Unión Europea, es el país donde la desigualdad ha crecido más de todos los países de la OCDE en estos últimos años. Y podemos dar datos que hablan sobre esto, de las tres personas más ricas, que tienen la misma riqueza que el 20% pobre, o podemos hablar del 1%, ese 1% que tiene la misma riqueza que el 70% restante casi. Y ya no estamos hablando sobre el 70% pobre, ahí hay clase media, media-baja. Ese es nuestro país, esa es la foto de este país hoy. Crece rápido. Estamos hablando de los mismos datos que estaba dando Winnie en el ámbito internacional, podemos darlo en el ámbito nacional. Los 20 más ricos en este país, solo en un año, han incrementado su riqueza en 15.450 millones de dólares, por día en 42 millones, por hora en 1.700.000, por cada minuto 29.000 euros. Esta es la foto de nuestro país hoy. Y ese es un salario medio de lo que ahora mismo tenemos.